Nadie como tú Siente mi mirada y advierte mis ganas cuando te deseo Nadie como tú Sabe provocarme, sabe acariciarme cuando te deseo Pero estás tan lejos y yo estoy tan solo Y mi carne es débil, mi fuerza es tan débil Que lo olvido todo Nadie como tú Sueña entre mis brazos y muere despacio al sentir mis manos Nadie como tú Desnuda mi cama Para recordar el olor a ti Y apago la luz para imaginar que me entrego a ti Y apago la luz para recordar el sabor a ti Y apago la luz para imaginar que te siento aquí Pero estás tan lejos y yo estoy tan solo Nadie como tú Nadie como tú Me ayuda a seguir Me ayuda a seguir Me ayuda a vivir Cuando despertamos Nadie como tú Pero estás tan lejos y yo estoy tan solo Y mi carne Y mi carne es débil Y mi carne es débil Mi fuerza es tan débil Mi fuerza es tan débil Y mi fuerza es tan débil Que lo olvido todo Y apago la luz para recordar el sabor a ti Y apago la luz para imaginar que me entrego a ti Y apago la luz para recordar el sabor a ti Y apago la luz para recordar el sabor a ti Y apago la luz para recordar el sabor a Ricardo Gracias por ver el video. Y apago la luz para recordar el olor a ti. Y apago la luz para imaginar que me entrego a ti. Y apago la luz para recordar el sabor a ti. Y apago la luz para imaginar que te siento a ti. Pero estás tan lejos y yo estoy tan solo. Gracias. 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 Gracias.